Frida Sofía da crudo mensaje tras accidente de su mamá, Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán sufrió una fuerte caída durante un concierto en Washington y aunque parecía que solo fue una pérdida de equilibrio, horas después, la cantante confirmó que se le zafó la cadera, por lo que muchos seguidores de la cantante le han estado mandando mensajes de apoyo, pero quien no hizo esto fue su hija Frida Sofía. La cantante de 54 años estaba interpretando una canción durante la conmemoración del 35 aniversario de la Fundación Herencia Hispana cuando de repente se fue al suelo y ya no se pudo levantar, por lo que el evento fue cancelado y ella trasladada en ambulancia a un hospital cercano. Realmente estoy bien, lo que pasó es que se me dislocó la cadera derecha. Tengo dos prótesis y a veces puede pasar, nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó, comentó horas después. En sus primeras declaraciones, Alejandra Guzmán confirmó que no sufrió ninguna fractura, así que pronto podrá continuar su recuperación en casa. La hija de Silvia Pinal agradeció a sus fans por los mensajes de amor y apoyo que le han ofrecido, pero a la par se dieron a conocer las declaraciones que su hija hizo al enterarse de lo que le ocurrió a su madre. Gustavo Adolfo Infante contactó a Frida Sofía tras el accidente y en el programa Sale el Sol, confesó que la joven modelo no reaccionó muy bien al ser interrogada sobre el accidente de su madre, por el contrario, dejó ver que no hay posibilidad de una reconciliación y ni la gravedad del asunto la convencerá de ponerse en contacto con ella. ¿Qué te puedo decir? Ella ni me habló cuando murió mi hermana, para mí ya no existe, dice el mensaje que leyó el periodista. Con esto, Frida Sofía dejó en claro que la situación con su madre sigue siendo complicada y por el momento no hay ni una ligera esperanza de que vuelvan a estar en contacto para solucionar sus conflictos.